El miércoles de mesa, Roy Campo, René Casados y Don Pepe Fonseca. Roy, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Eh, perdón, René, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Fuerte abrazo. Igualmente, René Casados. Don Pepe, buenas tardes, Don Pepe Fonseca. Una provocación, Don Pepe. Mira, Joaquín, desde el jueves de la semana pasada que escuché a Héctor Aguilar Camín en este espacio, me quedé con una pregunta que hizo. ¿Por qué el presidente manda ahora la reforma eléctrica cuando no tiene la mayoría calificada y no la mandó en la pasada legislatura que sí la tenía? Y, pues, lo único que se me ocurra, no tengo la respuesta, no lo sé. Pero quizá fue para evitar que discutamos el trancazo que le dio la revista más respetada en materia médica, que la, el de Lancet, sobre el manejo infame de la epidemia en México, o quizá también para ocultar que cómo hace falta el Fonden en medio de todos los desastres que estamos viviendo. Tercero, cómo ocultar que este presupuesto va a terminar para el año próximo, se va a terminar tragando lo que queda de los ahorros acumulados durante 20 años. Y cuarto, que es otra posibilidad, para que no discutamos la creciente presencia, casi como gobierno paralelo, en algunas regiones de la República del Crimen Organizado. Esas son las respuestas que se me ocurren a mí, no sé a ustedes. ¿Roy? A ver, las motivaciones solo él las habrá, pero estábamos avisados, Pepe. Desde ya nos había dicho que en el segundo periodo iba a lanzar tres reformas constitucionales, el año que entra nos viene la reforma electoral, y en el último año nos viene la reforma a la Guardia Nacional. Estábamos anunciados y en qué orden iban a ser. Entonces, esta reforma sin mayoría constitucional la avisó antes de que supiéramos si la iba a tener o no la iba a tener. Entonces, la motivación la dejo por un lado. El caso es que está la reforma y metió en problemas a la alianza opositora. Metió en problemas al PRI. Lo metió en problemas porque lo puso entre la espada y la pared, y lo que haga va a salir golpeado el PRI. Creo que los otros opositores dijeron que no antes de tiempo. También creo que es criticable. Es decir, el no per se, el no a lo que venga, antes de discutirla, antes de oír argumentos, creo que el PRI tendría razón en oír argumentos, pero está en un gran problema el PRI. Tiene que decidir si aprueba o echa para atrás la reforma del PRI. Porque el PRI es el que la hizo hace siete años. René. Joaquín, sí, escriturado estaba la idea, la propuesta de esta iniciativa, como dice Roy también el anuncio de las otras. En la controversia, en la polémica por la iniciativa de esta reforma, está en el doble plano de la discusión pública y la discusión técnica política. Esas son las ideas a fuerzas, esas son las banderas y el discurso sobre el que se está polemizando. En el poder del discurso, el presidente hábilmente privilegia la retórica discursiva, dando la gran batalla ideológica, selecciona a sus adversarios y terreno de la misma. Trae al actual tiempo histórico el enfrentamiento entre la visión, por decirlo de esta forma, de la visión salvadora de la luz del nacionalismo estatista versus en blanco y negro, como acostumbra su discurso, contra los conservadores neoliberales. Y planta así, Joaquín, su bandera en la ética, la gesta histórica de su personaje. Una vez más, el gran héroe, justiciero, benefactor, ahora nacionalista y de siempre, el gran guardián de los intereses del pueblo. De prevalecer, Joaquín, tal vez estaría en la antesala de lograr, después de haber conquistado el poder, una de sus más grandes batallas políticas, ideológicas, históricos, simbólicas. Gracias. Don Pepe. Mira, es más sencillo que esto. Simplemente, su argumento, nosotros estamos hablando desde la perspectiva del debate, la discusión política, qué es lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, lo que imaginamos que quiere hacer. Pero al final de cuentas, él plantea muy sencillo todo. Ese es su gran ventaja. Un tema tan complejo como la reforma eléctrica, hoy en la mañana escuchaba a nuestro gurú, a Roy Campos, dejar claro algo que creo que es, esa es la gran habilidad del presidente. Un tema tan complejo como este de la reforma eléctrica, con tantos elementos técnicos, él lo reduce a algo muy sencillo. le dice al ciudadano, si aprueban esta reforma, no va a subir el precio de la luz. Y al ciudadano, y a la mayoría de los ciudadanos, es lo que les importa, Joaquín. Esa es la gran ventaja que tiene el presidente, el poder de simplificar los temas más complejos y dejarlos para que la gente decida. Y en este caso, ya plantó en los terrenos en los que está. O estás con el pueblo, apruebas la reforma, o estás contra el pueblo y desapruebas la reforma. Pero como dijiste tú, Joaquín, la clave, la clave para esta reforma, y quizá para las otras también, es el voto del PRI. Por eso, lo coquetea, lo corteja, lo insulta. Bueno, Joaquín, hasta recordó todas las glorias del régimen antiguo, que fue maravilloso hasta 1982. O sea, México era un paraíso. Esa es la gran habilidad que tiene el presidente. Roy, René, buenas tardes. Don Pepe, una provocación. Bueno, ya la habías hecho, pero adelante. Mira, Joaquín, yo coincido con Aguilar Camín. Esto de la reforma eléctrica no es cosa juzgada todavía. Todo esto lo calculó el presidente el 15 de junio, cuando propuso sus tres reformas. La electoral, que sabe que no va a pasar. La de la Guardia Nacional, que todo el mundo iba a aflorar porque nadie va contra el ejército. Y solo quedaba la eléctrica. Ya ha venido operando sobre eso. Arrincona al PRI. Pero falta ver que los PRIistas se pongan de acuerdo. Porque antes de ponerse de acuerdo con el PAN, se tienen que poner de acuerdo los senadores con los diputados. Ese es el primer paso. Y luego ya veremos cómo viene el voto. Un poco resumiendo, efectivamente lo decíamos ayer. El presidente con esto de la reforma eléctrica está en un gana-gana. Uno, cumple una promesa que había hecho. Dos, le da un discurso diario. Avisó que viene diario. Un discurso diario donde crea una disyuntiva como si la reforma eléctrica fuera eso. Salinas contra Cárdenas, Pueblo contra intereses creados, Traidor contra Patriota. La disyuntiva de él la plantea diario muy sencilla y ofreciendo precios bajos. Tres, otra ventaja. Si se aprueba con cambios mínimos gracias al PRI, entonces él queda como héroe, puede romper la alianza y puede controlar los precios. Y si la reforma es mala, a él no le toca sufrirla, le tocará el siguiente. Y si se aprueba con muchos cambios, con muchos cambios, entonces cualquier apagón o cualquier incremento de precios, ¿ya vieron lo que generó la oposición? Cualquier escenario es favorable. Al PRI es un pierde-pierde. Si lo aprueba, entonces puede romper la alianza y queda como traidor. Si no lo aprueba, entonces va a ser visto como el villano de la película y cualquier incremento es culpa del PRI. Ojo, al PAN no se ha hablado. El PAN también pierde. ¿Pierde por qué? Porque si la alianza se rompe, los estados del año que entra, Tamaulipas y Durango, por ejemplo, los podría perder sin una alianza. Necesita al PRI para pelear. Entonces el PAN también está en problemas si decide romper alianza. A López Obrador le sale muy bien en este momento esta reforma. René, René. Joaquín, ayer dijimos que estaba escriturada la propuesta, la decisión, la presentación de esta reforma con todo y los dilemas y los disyuntivas y sobre todo los falsos dilemas que propone el presidente, las amenazas y todo lo demás. En la perspectiva de la lógica de la acción presidencial se vislumbran tres escenarios políticos. Ganar, ganar, como dice Roy. Así lo considero yo también por parte del presidente. Escenario A, pues si gana, pues lograría sus fines. En el escenario B, si gana con modificaciones o si le quitan comas, la ofensiva continúa, la carga seguiría. Escenario C, si pierde, pues otra oportunidad más de victimizarse y de seguir en su campaña permanente. En los tres escenarios, Joaquín, según se vaya ofreciendo, ese discurso, esa arenga y la movilización también, que no hay que dejarlo a un lado, seguirá por parte del presidente en la búsqueda de lograr sus fines y la consolidación de su proyecto político. Bueno, Joaquín, si tú lo escribiste hoy, está en campaña el presidente. Está en campaña. No ha dejado de estar. No ha dejado de estar en campaña. Ahora, lo único que se necesita es que la oposición, como dice Roy, son quienes van a decidir cómo van a enfrentar esta ofensiva del presidente. Todo lo que está haciendo desde junio hasta ahorita es para romper esa alianza. La alianza que nunca previó hasta que revisó los resultados de la elección, se dio cuenta que la amenaza le podía romper su proyecto. Entonces, todo lo que está haciendo es para romper la alianza. Si no lo entienden los priistas, si no lo entienden los panistas, pues entonces, como dice Dios del diablo, habrá que dejarlos por imposibles. Coincido, Pepe, coincido. Así es, Roy, te escucho. Coincido. Está tratando de romper la alianza y si no rompe la alianza, ganarles por otro lado, pero todo pensando electoral y en eso creo que está permanentemente. Igual que va a ser la reforma electoral, va a ser pensada electoralmente, es decir, bajemos dinero a los partidos, quitemos diputados y si no lo quieren hacer, son los malos de la película. Yo protejo al pueblo, ustedes no. Es decir, otro discurso igualito de polarizante. Siempre va a estar en eso. Ahora, efectivamente, esto es un momento que va a acabar este año. Estamos hablando de la reforma eléctrica. Los expertos deben de decidir. La oposición no ha encontrado una forma de resumir su postura. Simplemente estoy en contra porque estoy en contra. No ha encontrado una forma de atacar el pueblo contra el pueblo. La oposición requiere encontrar una forma de comunicar muy fácil y hoy no la tiene. René, por favor. No lo tiene y por las razones que mencionábamos el día de ayer, porque el discurso, no solamente de la oposición, pues es el discurso desde la perspectiva técnica de la argumentación por qué puede ser o es contraproducente esta reforma eléctrica. Lo cierto también para lo que mencionaban y lo que platicaste con Héctor Aguilar, Camín, Joaquín, es que el PRI está en el centro de la discusión política mediática en este dilema existencial jugando en la coyuntura con ambigüedades, con señales, con pintas, con contradicciones, con posiciones y definiciones y posturas por parte de unos y no por parte de otros. Pero es que no te vayas solo con las declaraciones, ese es el problema. No, 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 no me estoy yendo con las declaraciones. No sabemos qué están hablando. No, al contrario, al contrario, todavía no termino mi idea, pero a ver, lo escucho, don Pepe. Joaquín, es que todavía no sabemos qué están platicando ni entre los panistas. Sabemos declaraciones públicas. Nada más, todavía no sabemos qué están dialogando. Eso es, esa es la verdad, ¿eh? No sabemos qué están platicando y qué están acordando. Así que, no nos vayamos solo con las declaraciones. A punto, Joaquín, no me estoy yendo con las declaraciones. Lo que uno hace, evidentemente, pues no sabe qué se puede estar platicando hasta en esos confesionarios como los que ustedes platicaban, Joaquín con Héctor. Lo cierto para mí es que allá hay un tentador cortejo y un ultimátum, un dilema hasta el extremo, ¿sí? De que hay traición a la patria. Y lo cierto también es que este poderosísimo animal político, el presidente, pues no es vegetariano. Y si alguien sabe, estos son los profesionales curtidos políticos priistas. Pero más allá o conjuntamente Joaquín, ¿de cuál es el incentivo para los priistas de compra o de vender? ¿Sí? En este momento en que están deshojando la margarita y tratando de ganar tiempos y también se acepta eso, lo cierto es que el revolucionario institucional está ante un dilema. El 6 de junio prometió, sí prometió para ganar elecciones que buscarían equilibrios en las cámaras. Si no cumple con eso, habría una incongruencia. Si no sigue en la alianza también... Pero eso no es problema para el PRI. Perdón, René, tenemos que ir a las conclusiones. Tengo un minuto y medio para las conclusiones porque tengo un corte. Roy, por favor. Venga. Rápidamente, Joaquín, no le quitemos el foco al PAN porque es cierto, lo ponemos en el PRI pero no le quitemos el foco al PAN. ¿De veras romperían la alianza electoral? ¿De veras se atreven a romper la alianza electoral si el PRI vota por la reforma? Se sacrifican porque el PAN solo no vence a Morena. Bien. René, treinta segundos, por favor, para una conclusión. Correcto, Joaquín. El Partido Revolucionario Institucional no solamente estaría, como estaba yo mencionando, incurriendo en incongruencias y puede jugar esos costos, sino también correría alto riesgo de votar, sobre todo en pleno por esta propuesta, por estos dilemas y por estas amenazas del presidente, el futuro mismo del Partido Revolucionario Institucional. No solamente de fisuras y de división, Joaquín, y de fragmentarse y de atomizarse, sino de poder desfondarse. Bien. aunque no sea la misma condición, el PRD. Y el presidente, como menciono, sigue haciendo su jugada y sigue en su gran carga y su gran ofensiva. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Joaquín, nada más esto. No nos escandalicemos. Acuérdense lo que dijo Bismarck, cómo se hacen las leyes y cómo se hacen las salchichas. Así que no nos escandalicemos por arreglos y transacciones y negociaciones. Y yo nada más quiero cerrar con tres frases rapidísimas. Una, no, voy a cerrar con una nada más, Joaquín. Una de, el catalán José Luis San Pedro. gobernar a base de miedo es muy eficaz. Si usted amenaza a la gente con que la va a degollar y luego no la degüella y entonces los explota, ellos pensarán, bueno, al menos no nos degolló. Esa es una manera de gobernar, Joaquín. Gracias. Gracias Don Pepe. Roy, René, muy buenas tardes. Gracias Joaquín. Buenos miércoles, la segunda parte, hoy en jueves. Buenas tardes.